Kerem Bursin, enamorado de España, el actor turco visita ahora Barcelona. El protagonista de Love is in the Era ha compartido en sus redes sociales imágenes de un sorprendente tour por la ciudad Condal. Anonadadas, estupefactas y más que sorprendidas se quedaban las integrantes del muy nutrido ejército de fans de Kerem Bursin en Twitter cuando comprobaban en las stories del galán turco su presencia por sorpresa en Barcelona. El popular actor, que parece haberle cogido el gusto a nuestro país a tenor de sus frecuentes visitas en los últimos meses, compartía en su cuenta de Instagram un buen puñado de imágenes de los lugares más turísticos de la ciudad y también unas cuantas instantáneas de arte urbano, al que es muy aficionado. Entre peticiones de sus seguidores de que les visitase en tal o cual ciudad y recomendaciones para conocer diversos lugares de Barcelona, el actor se despedía dejando detalles de su buen humor y cordialidad con sus fans, haciéndose fotos y vídeos en el aeropuerto con un buen número de ellos. También tuvo tiempo incluso de coincidir con un viejo amigo, el activista Matt McBurray, al que no veía desde hace 17 años, como este último compartió en sus redes. Tampoco se olvidó el actor de mostrar su agradecimiento al hotel donde se alojó en la ciudad Condal, mostrando imágenes de las fotos y frases suyas que le habían preparado como detalle, además de las galletas de chocolate que le regalaron de madrugada. Con estos buenos ratos en nuestro país, no es de extrañar que Kerem Bursin se esté planteando comprar un piso en Madrid, como aseguró a la revista pronto en su última visita a la capital hace un mes. El ex de Hande Erchol estuvo en Madrid con motivo de la presentación de Oliverse, un proyecto para crear películas de animación 3D en el metaverso. Allí disfrutó junto a compañeros de profesión como Cayetana Guillén Cuervo o Álvaro Morte de una cena en Coque, el restaurante con dos estrellas Michelin del chef Mario Sandoval. La estrella de telenovelas había visitado previamente España en otras dos ocasiones. La primera fue con motivo de la gran canaria Swim Week by Moda Cálida, en la que ejerció como embajador. La siguiente fue cuando desfiló por la alfombra roja del Festival de Málaga el pasado mes de marzo. La primera fue cuando desfiló por la alfombra roja del Festival de Málaga el pasado mes de marzo. La primera fue cuando desfiló por la alfombra roja del Festival de Málaga el pasado mes de marzo. La primera fue cuando desfiló por la alfombra roja del Festival de Málaga el pasado mes de marzo. La primera fue cuando desfiló por la alfombra roja del Festival de Málaga el pasado mes de marzo. La primera fue cuando desfiló por la alfombra roja del Festival de Málaga el pasado mes de marzo.